¡Ey! ¿Qué pasa amigos? Soy Killer y estamos de vuelta con Novalan El juego de crafteo, farmeo Híbrido De Forager Que juego mola bastante Recordemos que en la Partida anterior hemos avanzado bastante Estamos viendo como el juego Mola bastante la verdad a mi me encanta Me está encantando Un juego con un gráfico muy minimalista Muy pisalar, muy simple Pero con un contenido muy Muy prometedor Vamos a irnos a pensar Recordar que tenemos una isla que ver ¿Eh? Nos queda una isla por ver Vamos a dejar aquí todo esto Ahora mismo Esto aquí todo por ahora Todo esto, vale Vamos a meter aquí el Carbón, como estamos en el carbón A ver, 5 7 11 5, 7 y 11 Y chupado Uy, ¿qué le pasa? Ah, que no voy a meter nada Vale, tranquilo Vale, quito esto Qué guay que te hice yo Que está todo Obrebooking Nomás sea Parguelilla, hombre Voy a mirar un poquito lo de Investigar Que me pide para logística Mira, potencial Generador de carbón Generar energía para una isla Quimando carbón Para una isla, ¿eh? Agricultura Una pequeña Una pequeña zona con tierra Para cultivar Eh, tracción de retoño Que trae plantas Permanentes Y no da En parcelas agrícolas Esto viene bien para coger las vallas Rifle de energía Rifle de energía Cosa que hacen piu-piu Y traje de armadura Este es el depósito número 2 Brazo transportador Ve, mira Transporta objetos entre isla y isla Esto es un pasote Me pide metal Creo que metal va hasta arriba, ¿eh? Mira, podemos investigar Lo de la automatización Para poner ya Para tener bot logístico Es un bot que puede configurarse Para cazar Un bot que entrega recursos Al edificio A medida que lo necesita Cágate las patas abajo Vamos a investigar esto, ¿eh? 5 y 5 5 y 5 Chicos 5 y 5 5 y 5 Bien 5 y 5 5 y 5 5 y 5 Eso ahí Esto Comer Mira Vamos Sí, es para curarme Vamos a recargar esto Y vamos para arriba Recordemos que aquí arriba hay Uy Me he jodido con eso Ojalá y hombre Me lo mastigan Vamos No, a la ida A la ida nueva Aquí que hay Mira Otro Siempre que veo Que hay algo Algo que brilla Que va a haber Algún Un evento O algo Es calva Como traje, ropa Incluso corte de pelo Todo por el bienestar De la tripulación Me dirigiré a la isla Con más gente Venga, verme Creo que necesitaré Algunos favores tuyos Antes de empezar a trabajar Sasa Tan pronto Tan pronto Oja mía Vale Tan por culo Sasa Bien Aquí que hay Nada Aquí hay cangrejito Hay un montón De ore Un montón De ore Un montón De ore Mamma mía A la mierda ¿Qué ha pasado Con oxígeno? ¿Qué coño? Me viene miedo Mamma mía Venga Otro ama Y ya Y ya podemos Dios Cómo van cogiendo ¿Eh? No sé ¿Cómo ¿Cómo puedo fabricar Entonces metal? Ves Acero Me hace falta Tengo que hacerlo Sí o sí Este Y luego este No falla Pues no se va muy bien Ya Tendremos cero Imaginemos Aquí va a ser Mezclando Dos horas Siempre es lo mismo Venga Pues investigamos esto Es el bot de logística Que me hace falta Esto lo vamos a explicar Y me envíe 15 y 15 No pasa nada Vale Uno de cobre No falla Y este Uno de acero Pero como No vamos a usar Un bot de combate Qué tontería Que estamos aquí pegando Venga Chicos Voy a formar un poquito más Y ahora vuelvo Voy a fabricar un bot de logística Pero yo creo Que no lo puedo usar Porque obviamente Me hace falta un espacio más Cágate No sé si puedo construir ¿Puedo construir otra entera? Sí Perfecto Ah Que hay una Vale Que hay una por isla Vale Es una por isla Una por isla Entonces Puedo coger Irme a otra isla Y ponerle ahí Decirle Ponte aquí A fabricar Como un Mira por ejemplo Me la tengo un montón A ver como estamos Como estamos Loco Mira Este Este lo vamos a llamar A otra isla De esto se puede llevar O poner a coger Ahora mismo ahí Hay un montón Vale Ahora mismo ahí Hay un montón No sé por ahí ¿Cómo estamos de ladrillo? 62 47 de metal Mamma mía Colegas 27 Colegas Pues estamos bien De verdad Vamos bien ¿Eh? Ah que no hay No me haces No me haces Pues entonces Te voy a llevar Bien No Eh Listo Este Este Quédate que pare Aquí lo tengo Bien 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 Entonces ahora si puedo coger Y poner un bot Un bot De Agua para la luz Mira Planta rica y fertilizada Debo todos recursos ¿Cómo tira? Pues mira Si no Que haga aquí un poquito De todo ¿No? Eh Generar combustible Para los generadores Después De recursos Ah No puedo decir Que vaya De tal lado A tal lado Si no lo puedo así Coge De tal lado A tal lado Así en sí Claro Pero 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 Lo tira No coge nada Que digamos Amigo Así en sí Vale Vale Ah Vale Vale Esto sí Pero claro Cuando Cuando se gasta Cuando se gasta Al mismo Como no No se ha Gastado Vale De tal manera Si digo Cobre Claro Lo coge de aquí Y lo mete dentro Vamos a probar Ahora que yo vea Ahora que yo vea Lo que hace Vale Pero lo malo Eso es Deja una antena Lo que pone más ¿Dónde era para aumentar? Ah vale Era en lo de En lo de Habilidades Vale Vale Mira Se falta 15 Pero Pero para esto Me hace falta esto Hay que crear mucho cobre Pues vamos a ir A por A por Cobre chicos Aquí tengo un boss Muerto risa Lo voy a llevar Al lado ¿Cuánto costaba Ser una antena? Oh mira que bien Vámonos al lado Nos vamos aquí Alia a Santana Aquí arriba Aquí Venga Este Que coja Esto Ahí va Lo explico Vamos a poner Un almacén Ahí Vale Que los lleve Al almacén Guay ¿Qué más puedo construir Aquí? Puedo construir También un horno Aquí podemos Construir un horno Porque si te doy Cuenta Hay muchas horas Aquí hay muchas horas Uy esto Es pita de oro Que guay ¿No? Me da Riquelo Cipita de oro ¿Qué pasa si cojo Ahora mismo? Bueno no pasa nada Sería fabricar más Sería fabricar Bueno Otro Más De estos Y llevarlo arriba Sería lo suyo Y se pusieran A recolectar Lo que pasa es que Solo me deja Solo me deja Un bot Por Eh Voy a hacer construir Otro Otro Y otro Y ahora Voy a abrir para qué Vale Voy a meter Aquí Esto Aquí Bueno Esto Aquí Este aquí Y este aquí Eh Esto ahí Vamos a coger Los dos Bot Vamos a ir arriba Y tú Vas a coger Aunque tengo ya un montón Pero no Tú vas a coger Carbón Y tú De todo Ahora bien ¿Qué voy a hacer yo? Piedra Para construir un horno Que era A ver Y para qué Coger Aquí Mueve las piedras Era día Creo Que es lo que pedía Venga Ahí Y aquí la receta Va a ser Esto Mira Vamos a construir otro Venga Vamos rápidamente A construir otro Tiro Cero Oxígeno Ay que me muero Me he quedado Me he quedado ahí Ahora aquí Pongo Esto Y Y aquí Que meta A ver Supuestamente Ahora supuestamente El bot Tiene que coger De aquí El carbón Y ya vuelvo ahí Que por cierto Mierda Este Ahí Jopé Me voy a alejar Pin Pin Guay ¿O no? Vale Seguida ya la tengo Automatiza Mami Creo que hay Voy a construir otro Bien Ahora Quiero investigar esto Primero Primero eso Primero eso Lo que me están cogiendo Ahora mismo Carbón Ok Aquí vamos a meter Esto Y Y Y esto lo mismo Y aquí carbón Venga Ahora mismo Ya no me tengo que preocupar Porque el bot De logística Va a ir llenando ¿Vale? Va llenando Este siquiera lo voy a quitar aquí Porque ya tengo arriba uno Que va a estar encargado A ver si se den cuenta No hay Ahí va ya solito Lo malo que no me deja poner más antena Claro Te obliga a subir de nivel Para poder Para poder Tener otro bot de logística Y que vaya Y poner mucho más Mucho más mierda Lo que voy a hacer yo Ayudarlo Si no aquí no va a dar la vida Para esto Me llevo yo todo esto Y ahora vamos a ir A la hora A ayudar A un par de Mecha treffers Yo tengo que tener aquí Al ahí ¿Vale? Voy a poner aquí más hornos Porque veo que Que no le da basto Al bot Voy a poner mucho más hornos Claro esto es El problema El problema Pues me voy a llevar La roca La roca Mira Claro que Aquí 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 Vamos Entonces Vamos a poner Entonces Receta Este No hay ¿En serio? Colega Claro Yo no estoy Pues no hay ningún bot Que está encargado De hacer esto Vamos allá Perfecto Ya podemos encargarnos De esto Porque que vaya más rápido Ahora que esto Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Otro de logística Otro de logística Pero Y otro reconector Tampoco diría yo Que sería lo suyo Sinceramente Un bot de logística Bueno A ver Podríamos poner Otro Que estuviera Encargado De coger Estuviera encargado De coger Y eso ¿Cómo se dice? De coger Oxígeno Si puedo hacerlo Venga Uno que acabo De coger oxígeno Vamos a coger Oxígeno Lo vas a llevar Ahí Sí Perfecto Así siempre tengo Aquí oxígeno ¿Ves? Y mi voz de logística Lo lleva Si cojones Que no me dejo Bien Vamos para arriba Venga chicos Vamos Ya me estoy avanzando Este es lo mismo Duró un poquito más Mira 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 Cómo va El joyo Ahora Ahora Ya pone otro Haciendo carbón Otro Haciendo carbón Hay que no farte Hay que no farte Madre mía Voy a darle A la voz de logística Mareado Venga Vámonos Mira Más Madre mía Va Saco Llevo Llevo Lo tengo ahí Plurimpleado Mira 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 Sintiuno Pero tengo que construir otro 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 almacén Muere bastante 22 Bien A ver Mira Esto Ya podemos Ya podemos Perfecto Ya podemos Hacer La nueva El horno eléctrico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te doy cuenta Me pide Me pide Obviamente Electricidad Vale Ok Pero El pana este Aquí El menda Lo hace eso Ok Bien Obviamente Para hacer esto Para hacer esto Me pide Las dos cosas Las dos horas Y Lo vamos a fabricar Aquí ¿Qué pide Nuestro amigo? ¿Qué pide Nuestro amigo? ¿Dónde está? Pide Eso Eso Y eso Energía Y esto Pide Metal Y ladrillo Sin problema Y voy a poner aquí Voy a poner Otro bot Recolector Y este va a estar Cogiendo De esto O yo mismo Me llevo Para abajo Eh O no Aquí ya hay Mucho metal Lo mismo Yo cojo Me llevo Para arriba El metal Ya veré Esto me hace falta Para construirlo Para arriba Voy a poner Ahí ¿Vale? Pide Carbón Bien Generación De energía Desde edificio 3 Vale Eso por ahí Ahora podemos A aplicar Esto Lo impide Esto de cobre No pasa nada ¿Por qué? Aquí tengo Vamos a poner El horno Vamos a poner Aquí al lado Vamos a quitar este El horno Ahí Y el horno Vamos a poner Que me haga Acero Y ahora Cuando yo entro aquí Vale Ahora cuando yo entro aquí Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner A por más A por más Ladrillo 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 No hemos quedado ya listo De ladrillo ¿Verdad? Pues venga entonces Vamos a quitar Esto Y poner ladrillo ¿Vale? Esto lo vamos a coger Todo Aquí voy a meter Esto 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 Bien Perfecto Esto Esto no se va encargando Oye Me quedé sin ladrillo ¿Eh? Uy Pero me quedé sin ladrillo Mira 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 ¿Cómo va cogiendo? Me encanta Tío Un pasote Voy a coger otro Y ahí ¿Vale? Bien Vamos a Decidir ahora La meta aquí Esto Ahí va Ahí va Y aquí el bomb me guarde el acero ¿Vale? Ahora como abajo Tengo mucha Mucho Mucha madera Algo así Y me lo subo para arriba Porque Abajo Van bien de madera La tontería Que tienen aquí Las pobres Pasaron canuta Y que nunca les falte Pues yo incluso Puedo agilizar Y ser nato de madera Lleitamente Entonces que tal pobre Pues sí De tal pobre Ahí penando En plan En plan Cabrón Lo meto ahí Que no les falte Madera Ok Vamos a meter aquí Esto Y aquí Vamos a poner Vamos a poner Es que abajo Estoy fabricando Ya un montón Pues sí Vamos a poner eso Ahí Que tampoco Pide pan Tampoco pide pan Que yo vea Un poquito Esto Vale Bien Esto Esto No Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y lo meto ahí Y aquí Y aquí La pepita Aquí Esto Aquí esto Pasando ahora La misión esa Vamos a hacerla ya Y esto Ahí Venga chico Venga chico Vámonos aquí Hablamos en la misión La de coger vallas Que para la Bueno Vamos a ver Primero que nos pide La nueva A ver Creo que ya he empezado Trabajar con los recursos De la isla Podría ayudarme Con lo que necesitaría Aquí Sito 20 ladrillos Modulares Y dos lingotes De hierro Bueno Que vienen los otros Prácticamente Tampoco es Que se vayan a Seguir Del tiesto Pues ya está Vamos a coger Todos los 90 ladrillos Modulares Que tenemos en sobra Mira ya he producido Mi primer acero Y Esto Gracias Creo que eso es todo Ahora mira esto Al final Al final me enseña algo Ya va Esto que hace Skin o ropa Vamos a ver Hola querida Uhhh Tiene monstruo Lo hizo O que tiene pechote No No que sé O nos mismos No Ahora sí No lo olvides En el futuro Puedes tener el aspecto Que quieras Sí Travelo Ojo No tengo un problema Con el travelo Oye Oye Tiene que me mola más Mario Can I Oh que guapo No Que montón de skin Tiene que mola más Más mira Más mira si Si yo Me parezco Venga chicos Voy a coger las vallas Venga Creo que eran 12 vallas Lo que me pedía Sí Ahí está Ha encontrado los berries Eres muy especial Gracias Esto sí que era especial Una pobre vallada Aquí tienen toda recompensa ¿Ha visto el arbuto de vallas De la isla? No es un arbuto de verdad Extráelo como hace Con las plantas permanentes Para revelar Lo que hay debajo Y recuerda Que necesita Canadería 1 Desbloqueada Para atraer Plantas permanentes Vale Vale Ay mira Puedo apagar Puedo apagar Y encenderlo Y ya tiene que le pase Trabajo con el martillo Más pesado Y la oscuradura Más maravillada ¿Qué tiene para mí esta vez? Ah vale Que me dice que Puedo investigar esto Pues mira Pues si va a investigarlo No Más espacio En el oxígeno Ah Que si va a tener que fabricarlo Vámonos Mira Puedo apagarlo Para que no coja nada Si veo que está demasiado Eso Ah no Que soy yo Ah vale Soy yo que lo apago Soy yo que lo apago Vale Creía que era Creía que era al bot Quien lo apagaba Vale 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 Pues ya está A ver A ver que yo voy a por aquí La mierda Me tiene otro cojones Lo mismo lo que sirve A ver Seguro la mierda Lo que sirve como Como fertilizante Seguro no Segurísimo Vale Y vale Vamos a irnos arriba A ver como está la cosa Yo creo que probablemente Hay que fabricar un bot Ya mismo Yo voy a ver Que voy a contar la cosa Vale Vale Mira me dice Os explico Vale Me dice que puedo conectar Tres En la isla Y hay uno conectado Que es este horno Vale Bien Perfecto Tenemos dos A ver No puedo meterlo Voy a meterlo aquí Ahora mismo Total Dos Y ya me deja hacer Depósito Me mola ¿Por qué? Porque no va a venir bien Para poder mover Entre isla a isla Guay Ahora podemos mover Mover objetos Entre isla a isla Me encanta Y aquí ¿Verdad? Que pide uno de acero Y ladrillo Hostia Puedes putas Madre tío Y puedo desbloquear Esto Con uno de acero Voy a esperar un poquito A tener otro de acero Porque quiero poner Lo de la isla Y ahora veré Por qué Vamos a verlo Recibido Y transportado Mira, 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 mira Hay que poner el acero Si quiero ¿O no? O yo Ah, no Que yo puedo ponerlo Vale Ah, sí Pues claro Puedo poner un bot Que lo coja URB Hay que poner ahí eso Ah, bueno, creo Que no se puede mover Así a san Ahora en este caso Me serviría de algo En este caso En realidad Lo he puesto Por los jajas Voy a poner otro bot Otro bot De logística Sí Y es que yo que sé Voy a probar A poner No sé ¿Lingote de cobre? ¿Lingote de cobre? O mejor aún ¿Lingote de hierro? Vale Eh A la inversa Es a la inversa ¿Y no puedo cambiarlo? ¿Lingote de cobre? Claro Si yo cojo aquí Y hago así Vale Vale No vale A la inversa Ah, todo Vale Todo lo trae A la isla príncipa Vale Todo lo trae A la isla príncipa Vale, vale, vale Todo lo trae A la isla príncipa Pues no se puede poner ¿Lingote de acero? No sé Lingote de acero Pues sí Lingote de acero Al fin y al cabo Esto es una fábrica De De Lingote de acero Despedía No tengo Agate Agate Me pide Mamma mía Me pide uno más Voy a poner otro Otro De logística Voy a poner otro De logística LOL De logística Así A cero Y Así Y Debe ser Que puedo investigar Algo más Claro Ah no Me ha saltado Y que me ha saltado A esto Producción avanzada Un horno más eficiente Tiene su propio Contenedor de salida Para almacenar El producto final Mola Pero No Prefiero investigar Una isla La isla que hay abajo Un desierto Claro que no puede Meter mal El pobre Entonces vamos A decirle que Dije ya de coger Oxigen Esto que pasa Ah porque Puedo fabricar Un bot de combate No Que fabricar Un bot de logística Y este Vamos a decirle Que coja Otra cosilla Que coja Piedra 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 Esta mod de logística Lo voy a llevar Arriba Yo voy a dejar Esto Y esto Y esto Es que No dan abasto Las pobres Es que no dan abasto Las pobres Voy a ponerle otro Otro Y ahora Este Lo entregas Ahí Este Lo entregas Ahí Y Aquí Yo piense Poquito Hay Lincote de cobre Y aquí Lincote de metal Vale Perfecto Vale Aquí voy a dejar esto Aquí Esto Y esto Esto cojo Lo que pasa es que el pobre no puede dejar La piedra Y te cajas la piedra Ah claro No sé por qué Eso Vamos a subir el level Un bot más O que vayan muy rápido No porque me hace falta subir esto Un bot más Esto Ahí va Y aquí tenemos Las referencias nutriales Ahora trabajan un 25 más rápido Los ensambladores Ahora trabajan Los ensambladores Vamos a ver La misión La isla de abajo O mejor No Mejor aún Lo veremos En el siguiente vídeo A ver que nos dispara La isla de abajo Ya sabéis chicos Un fuerte like Comentadme Que te va a parecer el juego Me está encantando De hecho Vamos a jugar bastante Y soy Kille Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo De Novas Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!